Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. El día de hoy vamos a hacer una review completa del plugin para DaVinci Resolve denominado AutoCAP. Este es un plugin que realmente les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en algunas tareas que pueden llevarles horas. Les va a ser especialmente útil para resumir entrevistas, editar podcasts, editar contenido para redes sociales, gracias al AutoCaption o los AutoZooms. Es importante que sepas que tienes acceso a una prueba gratis de AutoCapt por 14 días para que en tu computadora puedas probar cada una de las funciones y ver si funciona tu flujo de trabajo. Y aún más importante, este plugin es compatible con la versión gratuita de DaVinci Resolve en su última versión 19.1 sin ningún inconveniente. Una vez hayan instalado AutoCapt en su sistema, lo primero que necesitan hacer para usarlo es ir al menú de Word, Space, Scripts y van a encontrar acá AutoCapt. Una vez le dan clic en AutoCapt, este se ejecuta en una ventana o en una interfaz de usuario adicional. Y desde allí vamos a gestionar cada uno de los plugins que podemos utilizar. El primero que vamos a revisar es AutoCapt Silence, con el cual vamos a poder eliminar los silencios de una línea de tiempo de una manera muy fácil y personalizada. Cuando le doy en clic en AutoCapt Silence, lo primero que nos va a decir o el primero de los pasos es que establezcamos, si lo necesitamos, un punto de entrada y un punto de salida. Esto si no necesitamos hacer esta actividad en toda la línea de tiempo, sino solamente en un fragmento. Si no establecemos un punto de entrada y de salida, la herramienta se va a ejecutar en toda la línea de tiempo actualmente activa. Como es lo que quiero en este ejercicio, le voy a dar confirmar punto de entrada y de salida. Ahora, en esta parte podemos configurar o establecer la duración de los silencios, o sea, que elimine únicamente los silencios más largos que 300 milisegundos, por ejemplo. Para que no haga cortes entre espacios del habla normal de las personas. También podemos decirle que mantenga las charlas más largas, ¿de acuerdo? Estas dos opciones por defecto funcionan muy bien, pero si ustedes ven que tienen un resultado irregular, pueden configurar el tiempo que deseen. Esta opción de relleno antes y después es muy importante y esta va a evitar que la herramienta haga cortes muy bruscos y que corte las palabras cuando quizá aún haya un sonido adicional de esa palabra en poco volumen. Esto va a hacer que esos diálogos se corten de una manera mucho más natural. También por defecto tiene 200 milisegundos en entrada y salida. Vamos a dejarlo por defecto y vamos a darle en la opción de cortar y eliminar silencios. Importante que si el audio que van a tratar tiene muchísimo ruido de fondo, primero traten el audio en DaVinci Resolve, eliminen ese ruido de fondo y ahí sí corran la herramienta. Vamos a darle en cortar y eliminar silencios. Cuando la herramienta empieza a trabajar como lo está haciendo en este momento, es importante que no hagamos ninguna actividad en DaVinci Resolve, ya que en este momento la herramienta está ejecutando paso a paso mediante el script que tiene las actividades que le hemos solicitado. Fíjense que en este momento DaVinci Resolve está trabajando al fondo y fíjense, en este momento ha completado el proceso. Ya ha eliminado los silencios de la línea de tiempo que tenía y me ha entregado listo el trabajo. Vamos a revisar rápidamente el antes y el después. Voy a minimizar acá AutoCAD y esta es la línea de tiempo que tengo con los silencios ya recortados. Quiero que se fijen muy bien, esta tiene ahora una duración de 2 minutos con 32 segundos. Si regreso a la línea de tiempo completa, esta tenía una duración de 4 minutos 32 segundos. Hemos eliminado casi 2 minutos de silencios en esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo o este ejemplo que les estoy colocando hace parte de la grabación de un tutorial que ya he publicado en el canal. Y quiero que se fijen que yo tengo algunos silencios en los cuales estoy recordando qué partes o qué cosas quiero mencionar. En algunas partes siento que tal vez me he equivocado y repito en la frase o el tema que estoy haciendo todo esto para entregarles el mejor contenido. Pero si se pueden fijar, tengo varios silencios, uno acá, otro acá, acá tengo un silencio más largo. Y todos esos silencios nos los ha eliminado rápida y fácilmente AutoCAD. Es importante, claro, que luego revisemos el material. Como les mencionaba, hay partes en las cuales cuando yo grabo un tutorial que repito la frase porque siento que no la dije de una manera correcta. Vamos a ver el antes, vamos a escuchar un pedacito. Imagina que has grabado un evento importante y copias rápidamente todo a tu PC. Por ejemplo, ahí repetí una frase y aparte estaba revisando mis apuntes para continuar con el video. Cuando regreso a la línea de tiempo que ya nos ha recortado AutoCAD, veamos. Esto es la seguridad de tus archivos. Imagina que has grabado un evento importante. Imagina que has grabado un evento importante y copias rápidamente todo a tu PC. Imagina que has grabado un evento importante. Lo copiaste todo rápido a tu computadora y confiado, has borrado las memorias. Y si te dije, ha hecho un trabajo perfecto. Y es importante, fíjense acá, voy a mostrarles muy bien esto acá. Fíjense que acá, como le he configurado sus 200 milisegundos de espera, que no corten las palabras exactamente donde comienzan, tenemos un espacio muy bueno, respira o hay una pausa natural en el habla y se escucha muy bien. Has borrado las memorias. Y si te dijera que podrías perderlo todo, eso es eso. Realmente es muy bueno en esta tarea. Lo destaco. Este plugin también está disponible para Adobe Premiere Pro. Incluso en este software, a la fecha tiene más funciones que las que tienen DaVinci Resolve. Pero el equipo de Autocop está trabajando constantemente para agregar todas estas funcionalidades a DaVinci Resolve. Muy rápidamente quiero mostrarles, esta es la página de Autocop. Y aquí ya está aplicado un descuento al que pueden acceder rápidamente a través del link que les voy a dejar en la descripción. Actualmente Autocop tiene todas estas funciones en Adobe Premiere Pro. Y en DaVinci Resolve hasta la fecha han desarrollado 5 de ellas. Pero sé de primera mano que el equipo de Autocop está trabajando para ampliar las funciones en DaVinci Resolve. La siguiente función que vamos a probar de Autocop es el Autocop Podcast. Esta es una herramienta realmente muy buena y nos va a permitir editar un podcast muy rápidamente. Pero hay un punto importante que deben tener en cuenta. El podcast debe estar grabado de una manera correcta. Para facilitar el uso de esta herramienta es importante, por ejemplo, que cada uno de los participantes del podcast, tanto el host como los invitados, tengan su propio micrófono y su propio track grabado. Eso va a facilitar muchísimo la exactitud de la herramienta. También vamos a poder configurar no únicamente una cámara para cada persona, sino que si tenemos un plano general o necesitamos construir un plano general a partir de dos planos específicos, lo vamos a poder hacer de una manera muy fácil. Hoy vamos a ver un ejemplo sencillo y rápido. Pasemos directamente a Resolve y comencemos. Veamos cómo funciona. Tengo en este momento, en mi línea de tiempo, un fragmento de un podcast que, como les mencioné, ha sido grabado correctamente. Están censurados los rostros de los participantes, ya que cuento únicamente con el permiso para hacer este ejemplo acá de manera educativa, más no para publicar sus identidades. Tenemos a una persona que he llamado Curtis y a otra persona que he llamado Toner. Acá tenemos a Toner y acá tenemos a Curtis. Cada uno de ellos tiene su pista de audio y su pista de video. Y vamos a ejecutar directamente la herramienta de AutoCAD Podcast. Vamos a darle clic en AutoCAD Podcast. Acá nuevamente me dice seleccione un botón de entrada o de salida o vamos a trabajar en toda la línea de tiempo. Vamos a darle seleccionar la línea de tiempo activa. Y acá es donde empezamos a configurar tanto las pistas de audio como los canales de video. Lo primero que voy a hacer es decirle que la pista de audio 1 se llama Toner. Acá está. Yo configuro el nombre de ellos acá, Toner. Y la pista de audio 2 se llama Curtis. Directamente ya he configurado también la pista de video 1 para Toner, la pista de video 2 para Curtis, para que empiece a hacer los cambios de cámara. Y puedo también configurar qué tanto quiero que dure el video de cada cámara. Para establecer la duración máxima y mínima de cada uno de esos cortes. Porque no queremos que haga cortes muy frecuentes, por ejemplo, si una persona se interpone, sino que sea algo fluido, pero muy bonito. También podemos preconfigurar para que haga cambios de calma, de ritmo, enérgicos o hiperactivos. Entonces, en este caso quiero utilizar el preestablecido denominado ritmo. Cuando le oyen ritmo, la duración mínima de cada intervención es de 4 segundos. Si, por ejemplo, lo dejo en hiperactivo, va a ser de un segundo. O sea, que si una de las personas en el podcast, por ejemplo, está hablando la persona 1 y la persona 2 dice una palabra, él directamente va a reaccionar, nos va a mostrar esa persona y probablemente va a cambiar a la otra persona. Va a hacer esos cambios constantes. Si lo dejamos en calma, seguramente si una persona hace una intervención de menos de 5 segundos, no nos va a hacer el cambio. Lo voy a dejar en ritmo. Me gusta este. Por último, nos da una opción de manejo de clics no utilizados. Entonces, acá lo que va a hacer es que cuando cambie de cámara o de persona, no nos va a eliminar la parte de la otra persona, sino solo nos la va a desactivar. Eso es útil. Lo vamos a entender en un momento. Vamos a darle a comenzar edición del podcast. Directamente acá comienza a trabajar DaVinci Resolve por las órdenes que le está dando Autocop. Acá no debemos hacer nada. No debemos tocar el mouse ni el teclado, sino dejar que termine los, en este caso, 18 pasos que está adelantando Autocop. Vamos en el paso número 6 en este instante. Fíjense, en este momento ya ha terminado el proceso de la edición del podcast y vamos a revisar el resultado rápidamente. Bienvenido a todos de vuelta a tu podcast de Shepard. Y bienvenido a Toner Kirsting con Toner Home Performance. Ha sido un poco. Ha sido un poco desde que has estado aquí. No tengo nada. Lo he visto en todo. ¿Has salvado todas las situaciones abiertas para el último? Como, vamos a ir a viajar a un poco de árboles. De esta manera, tenemos editado un podcast en cuestión de segundos. Y la gran ventaja es que podemos, como lo han visto, únicamente ha desactivado las partes que no está utilizando. Si yo quisiera, por ejemplo, en esta fracción por acá, mostrar por unos instantes a la otra persona, simplemente puedo cortar este clic que está deshabilitado y habilitar esta parte. Directamente acá lo estoy mostrando. O por el contrario, acá quiero mostrar parte del clic de abajo. Entonces puedo seleccionarlos, hago un corte en estos clips, deshabilito el de arriba y habilito el de abajo. Y aquí ya estoy haciendo el cambio de cámara. Entonces es realmente una herramienta muy útil. Aquí únicamente estamos rasgando la superficie de esta herramienta. Quizá en un video tutorial más adelante, si quieren, podemos hacer un análisis más en profundidad de la parte de AutoCapt para podcast. Ahora pasemos a la herramienta de AutoCaption. Conectamos a poder utilizar y crear subtítulos animados, inclusive en la versión gratuita de Aventure Resolve. Veamos cómo funciona. Lo vamos a hacer directamente en la línea de tiempo a la cual hicimos AutoCapt hace un momento. Ahí está de acá. Entonces directamente le doy en AutoCaption. Le voy a dar confirmar punto de entrada y salida. Voy a colocar toda la línea de tiempo. Y le vamos a dar en confirmar punto de entrada y salida. El idioma, en este caso es Español Latinoamérica. Hay disponibles más de 80 idiomas para esta creación de los subtítulos. Entonces voy a seleccionar Español Latinoamérica y le damos a abrir el editor de subtítulos. En este momento está haciendo un proceso en DaVinci Resolve. Lo dejamos que termine. Está transcribiendo el audio con IA. Esto puede tardar unos minutos en relación a la duración de lo que estemos transcribiendo. Y en este momento ya ha terminado la transcripción de estos subtítulos. Acá lo que nos está mostrando es tanto la transcripción, qué ha hecho, por si necesitamos corregir alguna palabra, puntuación, alguna cuestión de forma del texto. Y tenemos unas preconfiguraciones para animación. Fíjense que tenemos una de Alex Ormosi, tenemos una de MrBeast, por ejemplo. Y si queremos configurarla, podemos darle clic en Editar Estilo. Acá podemos cambiar la animación, la fuente, el contorno y la caja de texto. Directamente esta es la que voy a utilizar. Me gusta. Entonces podemos darle Aplicar Estilo. También podemos configurar la posición y el tamaño que queremos. Fíjense, tenemos una función de vista previa para esto. Podemos cambiarlos a que parezcan acá arriba, por acá en el centro, acá más abajo, donde queramos. Y acá configuramos el tamaño de la fuente, número de líneas y ancho máximo. Lo voy a dejar como ya lo había configurado y le voy a dar Aplicar Estilo. Una vez estoy a gusto, como han quedado los subtítulos, le voy a dar en Añadir Subtítulos. Una vez más me dice, ¿Ya has revisado la transcripción? Esto es importante hacerlo porque puede que la inteligencia artificial haya fallado en alguna parte de la transcripción, quizá por pronunciación de la persona. Por ahora lo voy a dejar tal y como está y le voy a dar Añadir Subtítulos. Acá inicia el proceso de la adición de los mismos. Este es el resultado de los subtítulos que hemos creado. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Hoy vamos a hablar de algo crucial para cualquier persona que se dedique al mundo audiovisual. Ahora, si por alguna razón quiero cambiarle algún texto, alguna palabra a uno de estos subtítulos que ya se han creado, imaginemos que nos falta, por ejemplo, un signo de pregunta. Entonces podemos darle clic derecho, abrir en la página de fusión, vamos directamente acá a la sección de Caption y aquí voy a colocar o añadir este signo de interrogación que nos hizo falta. Entonces acá ya queda. Morias a su computadora. Es muy fácil de modificar. La siguiente herramienta que vamos a revisar es la denominada AutoZoom. Esta está aún en versión beta, pero ya está para que la podamos probar. Entonces los resultados puede que no sean tan exactos, pero vamos a ver de qué manera funciona. Vamos a darle en AutoZoom. Voy a aplicarlo a toda esta línea de tiempo. Acá cuando veamos que está haciendo cosas en DaVinci Resolve lo que nos muestra es a indicador de carga y que dejarlo quieto. Aquí ya podemos ver una vista previa del zoom que vamos a hacer. Lo voy a usar de toda la pantalla al rostro. Perfecto. Me gusta eso. Podemos hacer que el estilo del zoom sea suave y dinámico. La cobertura es total del zoom. Cambiar cómo vamos a hacer de suaves o dinámicos esos zooms. En este punto les recomiendo probar diferentes posiciones para estos deslizadores para ver de qué manera se comportan. Voy a dejarlo como está por defecto y le voy a dar a aplicar zoom. Directamente en este momento está empezando a hacer el trabajo. Listo. Ha finalizado la aplicación de los zooms. Vamos a ver qué ha hecho. Voy a apagar la opción de los subtítulos. De las memorias a su computadora no se dio cuenta que hubo algunos errores en el copiado. Vamos a ver otra parte. El clone tool. Esta herramienta asegura que todos tus archivos se copien de manera. Como les había comentado, esta función de auto zoom está en beta, entonces los resultados no son tan buenos como esperaría. Pero sé que esta herramienta está siendo sujeta de actualización y pronto tendremos una versión final de este. Y además, si necesitas editar contenido que necesita ser apto para todas las edades, puedes usar auto profanity para silenciar o eliminar cualquier palabra incorrecta o groserías de tu contenido de una manera muy rápida y fácil. Directamente en esta herramienta lo que debemos hacer nuevamente es seleccionar qué línea de tiempo queremos corregir. Acá podemos seleccionar el idioma como tal fuente que vamos a revisar y podemos seleccionar qué queremos que haga cuando encuentre una palabra obscena o una grosería. Podemos hacer que simplemente silencie las palabras o agregue un beep como este. Entonces, cuando le damos en eliminar groserías, él va a hacer una transcripción del audio para revisar cada una de las palabras que haya y donde encuentre una palabra obscena la va a mutear de esta manera. Solamente para efectos de que entiendan lo que hace, he hecho un ejemplo acá. Entonces, le he restado todo el volumen al altrack donde está la palabra obscena y se va a desarrollar de una manera similar a esta. Un colega... Un momento irrepetible. No tengo en este momento acceso a un video que tenga palabras obscenas y tampoco me gusta decirlas, entonces no quiero grabarme un video diciendo groserías, pero de esta manera funciona. Lo que nos va a permitir es eliminar o silenciar cada una de estas palabras para que el contenido sea apto para todo público. Y bueno, muchachos, esta ha sido la review de Autocop que por ahora nos ofrece estas cinco funciones muy buenas para DaVinci Resolve que sé que van a añadir muchas más a medida de que sigan agregando compatibilidad de algunas de las que ya están disponibles en Adobe Premiere Pro y que tienen acceso a un 20% de descuento en la suscripción a este servicio con el link que les voy a dejar en la descripción. Si tienen alguna duda respecto a alguna de las herramientas que hemos revisado por favor déjalas en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.